Los maricas cultivan las partes más rebuscadas y escandalosas del pasado. Cultivan aquellos acontecimientos del pasado que los hombres no querían que sucedieran y que, una vez pasaron, quisieron olvidar. Estas son las partes que a los maricas más les gustan y les encantan tanto que cuentan las viejas historias una y otra vez. Después las representan y luego, como último tributo, dejan que sus vidas recreen aquellas partes oscuras del pasado. Este texto, escrito por Larry Mitchell en 1977 e ilustrado por Ned Asta, surge de una comuna queer en los años 70 en Ithaca, Nueva York, que se llama Lavender Hill. El libro circulaba, de alguna manera, como entre amigos y nos llega como una invitación a pensarlo desde el presente. 40 años después de la publicación, el libro tiene estatuto de obra de culto, no solo por los contenidos, sino también por la mitología que lo rodea. Escrito en clave de fábula y manifiesto queer, Es un texto que nos lleva por un mundo gris de los hombres. En un imperio brutal, en declive, que con la perspectiva del presente podríamos llamar patriarcado, quizás. Los maricas lo saben bien, saben que el triunfo de un hombre supone la derrota de otro y que la plenitud de algunos implica el hambre de otros. Los maricas se niegan a celebrar las mentiras de los hombres. Es un texto en el que se plantea que las mujeres, los maricas y todos los que estamos en contra de sistemas de poder tenemos que estar unidos en una revolución. Es una fábula ideal, o sea, te describe un lugar en el que quieres vivir. Y de esa manera, estas partes del pasado nunca se pierden. Dejan huellas en el cuerpo de los maricas, allí donde los hombres no pueden llegar. Este libro nos puede ayudar a volver a crear o conectar unos puentes que parecen rotos. Si nuestra memoria colectiva es el archivo, por decirlo así, para mantenerlo vivo, hay unos cuidados hacia esa memoria colectiva, siempre. Puede ser lo que quiera ser, entonces hay una cuestión ahí de la performatividad de género, de alguien que empieza haciendo una cosa y termina siendo otra. Es decir, pasa por hacer la oposición de ser el no hombre a ser emancipada o emancipade. Creo que es un momento de recuperar ese libro por lo que quedas por decir, creo que es un testimonio, un testigo para las jóvenes generaciones de leerlo desde otro lugar. Y además traer el texto al presente significa luchar contra el olvido. El olvido de todas las luchas y al mismo tiempo es una reactualización, una reactivación de algunos elementos y categorías o términos. Por eso hablamos que más que un texto es una herramienta para hacer la revolución hoy, porque la revolución todavía es posible. La revolución todavía es posible. La revolución todavía es posible.